Bueno, Rorro, no sé vos, pero yo siento que hay como bastante nervios, sobre todo por lo desconocido. ¿Ves alguno que está más complicado? No, en general es tanto o menos lo mismo, quizás están empezando con el relleno de pollo. Claro, pero es cierto que lo difícil es que son muchas preparaciones distintas para lograr un solo plato que es la entrega de los canelones a la salsa. Es un canelón, claro. Exactamente. Atención, cocineros. En este momento quedan 6 minutos 40 segundos. Cuidado que no se queme esto, sacalo del fuego. Decime Juan, el poro. Vamos a cocinar eso y el pollo, vamos. Que se ablande, que se ablande bien esta mantequita, eso para que se ablande. Empezá con eso primero, regalás primero eso y después el puerro. Sí, se va a derretir, va a andar al fuego. Vale. Con manteca, Rebo. Últimos 30 segundos para ustedes, chef. Con manteca, Tommy. Ok. Señor, señor, señor. No le saquen la mirada a nada, cocineros. A nada que esté en el fuego. Tenemos más puerro para el cocinero. No, no, no. Ya está, ya está. ¿Ponelo a un buenito acá o...? Dije, no. Se les termina el tiempo. Juan Gapuri, Pablo Masay, 15 segundos para ustedes. Buscate una fuente y le pones parmesano y mozzarella. 9. Andá mezclando porque se te va bajando. 7. Bueno, dale. 6. Errita. Cinco, cuatro. Tres, dos, uno. Le sonó la campana. Primero el puerro, después el pollo. ¿Qué pasa, Juan? Primero el puerro, después el pollo. ¡Ay, por Dios, qué nervios! El puerro para que se hablan. ¡Ay, Dios mío! No, si no, el puerro queda duro. No los quiero a ustedes desesperados ni nerviosos. Les voy a pedir que vayan del otro lado del pasaplato. Estos últimos cinco minutos los brazos pasos... Ayuda, colabora, Tano. Tano, colabora. 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 Canelón y Argento, vamos. Los últimos cinco minutos los va a sufrir Roberto. Bueno, nuestros chefs ya están en sus posiciones. Nosotros, Rorro, cerramos el pasaplato y ahora agarrate. Sí, ahora me agarro. Ahora te quiero ver, Roberto. Dale, dale, ahora estoy. Tomás, vino corriendo porque quiero darte algunos consejos. ¿Puedo? A ver, sí. Es muy importante. Bueno, a parte de probar la salsa de tomate, que te parece que está bien. Ok, yo te aconsejaría que saques una sartén de ahí abajo y esta te la reserve para hacer la crepes. Perfecto. Estamos sazonados, probados, y no exagueres con la pimienta, ok? Gracias, Tano. Vamos, ¿cómo va? Dale, que venimos bien. Puerro, acá adentro. Perfecto. El puerro vinculi ya está bastante cocinado, eso ya puede tirarle el pollo. Lo tenés ya al punto para tirarle el pollo. Vamos con el pollo. Vamos, vamos. ¿Cómo venimos vos? Bien. Oja, que se quema acá, eh, papi, pipi. Ojo, que se quema. En este caso, no lo castigue, fuego bajo. Ok, perfecto. Si el pollo ya está cocinado, sacalo de ahí, ponelo en un bol para después mezclarlo con la salsa. Ok, dale. Dale, que venimos. Epa, ¿qué pasó acá? El crepe. Ok. Sol, ¿dónde estás? Acá, acá, acá. Ok, Sol, la crepe más grande. La crepe más grande. Es muy chica esta, no la puedo doblar, no puede ser canelón. Vamos, sacamos esta. Vamos, sacamos la. Te muestro una sola, eh. Una sola y después me voy. Ok, mira. Pasar la manteca así, ok? Perfecto. Ahora, poné la crepe acá en el medio. El momento más clave... Ok, dale, ponela. Este es el momento. Mira, mira. Mira. Ahí. Ahí la disparas más. Ahí la crepe y la sacas. Ah, bueno. Ok. Dale. Dale, vamos. Es un plato con mucha elaboración, mucha elaboración. Es un plato simple, pero con mucha preparación. Salsa por un lado, bechamel, morné por otro, el relleno. Crepes por otro lado. Los crepes. Quieto ese crepe. Quieto. Déjenlo cocinar. Claro, dejen que os cocinar el crepe. Tano, ayudá un poco, colaborá. Mirá qué lindas que están. Minda, verde, impecable. Bien, dale. Esta la tenés una, tiene que hacer otra más. Ahí, que se cocinen las crepes, Robert. Que se cocinen, mirá. Dale, Tano. Vamos, Tano, vamos, vamos. Dejá que se cocine la masa. Bueno, ahí van, ahí le están poniendo la mornaña al pollo. Necesitan ya ligar eso para rellenar las crepes. Ahí veo un paquete muy complicado. Sí, un poquito de verdad. Dale, déjala caer. Eso. Ahora sí, disparábamos la... Ok. Yo, la otra la hacemos, ¿ves? Ahora sí, déjala cocinar y le da vuelta. Por favor, si no lo saben. ¿Qué pasó acá? Guau, chicos, yo no pensaba que era tan complicado hacer una crepe. Vamos con otra. Sartén al fuego. Vamos, chicos. Vamos, que es una crepe. Vamos, vamos. Parece que le quedó muy líquida la masa, ¿puede ser? No, no, yo no pienso que sea una cuestión de liquidez de masa. Vamos a ver, vamos a ver. No está líquida, está bien, mira. Observa, observa, eh. Vamos, ahí, adentro. De paramamo. Vamos. No está líquida de masa, bastante espesa esta, te diré. Bien, ahí, le vamos a dar la forma, ahí. Ahora, dejámosla cocinar un rato. Ok. Ok, dale. Vamos, vamos que la podés hacer. Chicos, ¿cómo venimos? Estoy perdiendo peso hoy, chef. ¿Qué te parece ahí? Ok, yo, sacarla del fuego. Sí, 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 está fuera del fuego. Ponémoslo en un bol. Dale. Ponélo en un bol, esto, porque tiene que enfriar los rellenos, si no, no puede rellenar el canelón. No, no puede rellenar el canelón. Por favor, le digo. Último minuto, cocinero, para ustedes, si se tiene que presentar el plato. Vamos, vamos, chicos. Dale. Últimos 30 segundos, cocinero. ¡Vamos! ¡Saltamos del horno! ¡Fastar! ¡Ay! ¡Fastar! ¡Ay, plazar! ¡20! ¡Ay, plazar! ¡Quinte! ¡Vamos, Mari! ¡Vamos, Sol! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Tres, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo, cocinero! Todos, 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 todos un paso para atrás. Llegó el momento de la evaluación. A ver qué pasa con estos canelones. A ver cómo salieron. A ver cómo están esas salsas. ¿Están listos para eso? Sí. ¿Nasa, estás bien? Sí, sí, sí. Ok. ¿Cansado? Cansado, está cansado. ¿Nasa, la tribuna está lista? ¡Lista! ¡Lista!